La ciudadana encaró a Mavi La Huertas por muertes en protesta contra Dinamo Loarte. Mavi La Huertas estuvo frente a frente con una ciudadana que no dudó en encararla. Sobre las muertes en las protestas contra la presidenta Dinamo Loarte. La periodista se encontraba realizando diversas preguntas a los peatones sobre el transporte público cuando fue confrontada por una usuaria. La cual provocó gran polémica en redes sociales. A continuación te comparto el video. Un poco por aquí para ver si hay quienes se animan a comentar sobre la popularidad del alcalde y las decisiones que está tomando para hacer de Lima una mejor ciudad en el aspecto del tránsito. Muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenida. ¿Cuál es tu nombre? Me llamo Betsy. Betsy. ¿Qué opinas tú sobre el tránsito en Lima y lo que debería estar haciendo el alcalde Rafael López Aliaga? ¿Estamos mejorando? ¿Estamos empeorando? ¿Cuál es tu presencia? El sistema del país en sí es fatal. Más bien te diría la pregunta a ti, tú como periodista, ¿qué respondes tú o qué dirías a este gobierno asesino, criminal, más de 80 muertos que ha pasado el año del pasado? No, sin duda hay que exigir que eso se esclarezca y tiene que... ¿Cómo lo dices en tu programa? Pero por supuesto que lo decimos. Yo te agradezco mucho tu participación. No, ya te respondí. Te he dicho sí. Sí te he respondido. ¿Quiénes son los culpables de esas matanzas? ¿Quiénes son los responsables de este asesinato? Hay una investigación fiscal al respecto y créeme que estamos muy pendientes de los resultados de esa investigación. Tú como periodista, tú como periodista... Estamos además pidiendo seriedad. Eso, directamente a la presidenta le exigimos aquí, escuche, escuche las palabras de los ciudadanos que le están pidiendo al gobierno que se esclarezcan estos hechos. Muchas gracias. Muy amable. Vamos a continuar. A ver si podemos hablar con alguien más. Esa es la prensa mermelera, con traba y bendita. A ver, podemos hablar con más transeúntes a esta hora de la mañana, a esta hora de la noche. Estamos viendo la estación. Queremos escuchar más voces también para ver qué pasa con el tránsito de Lima. Recordando siempre que la prensa sí ha ido a Puno y sí hemos registrado, y por supuesto. Pero a ver, hablemos aquí con una vendedora. Muy buenas noches. Bienvenida al programa. Hola, buenas noches. ¿Cómo es tu nombre? Anita. Anita. Quien se le está contigo. Cuéntanos, ¿qué opinas de la gestión del alcalde? Sobre todo en materia de tráfico. Tú estás todos los días acá y ves el alto tránsito que se registra ya no solo en hora punta, sino durante todo el día. Bueno, es complicado, ¿no? Porque la gente...